Música Música Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, en cuerpo y alma, se me entregó Música 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 Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, en cuerpo y alma, se me entregó Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición No supe valorar este amor, en cuerpo y alma Música 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 Música